El inmenso fue su amor por quienes te di tu amor Todavía, toda la hoja, todavía te gozó Como dejas, y no piso feliz de Dios Todavía, y no piso feliz de Dios Con tu condición, con corazón Todavía, todos estás, a cada uno ¡Gracias! 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 ¡No para esto! ¡Es el empujón Rai! ¡A esto! ¡Papá! ¡Papá! Padre, en tus manos en el camino en el espíritu ¡Papá! 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 Siempre que este hombre hablaba sucedían cosas extrañas pues yo vi mucha gente que nos andaba por él aunque a nosotros los soldados formados no nos prohibían hablar de estas cosas yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí porque cuando volteaba para ver a Jesús su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar él no me veía con odio sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía él me miraba con amor y aún no alcanzo a entender porque él decía palabras como Padre, perdónanos porque Dios sabe lo que hace en mi interior yo le decía vamos si eres el hijo de Dios ¿por qué no bajas de esa cruz? porque si dice que no has conocido pecado mueres por los pecadores y los presentas justos ante mi Padre cuando creo que el único justo eres tú de pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar porque parecía que él escuchaba mis pensamientos y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre él le decía con su mirada si no bajo de esta cruz es por amor a ti ¡cuarto! 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 Amor, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir, el nombre quien separe todo el amor a mí. Amor, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir, el nombre quien separe todo el amor a mí. Amor, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir, el nombre quien separe todo el amor a mí. Amor, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir, el nombre quien separe todo el amor a mí. Amor, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir, el nombre quien separe todo el amor a mí. Amor, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir, el nombre quien separe todo el amor a mí. Amor, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir, el nombre quien separe todo el amor a mí. Amor, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir, el nombre quien separe todo el amor a mí. Amor, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir, el nombre quien separe todo el amor a mí. Amor, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir, el nombre quien separe todo el amor a mí. Amor, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir, el nombre quien separe todo el amor a mí. Amor, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir, el nombre quien separe todo el amor a mí. Amor, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz.